El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención, no voy a Medio Oriente. Esta guerra allá en Gaza a partir de ahora. La franja de Gaza está a oscuras. La única central eléctrica de la franja de Gaza ha quedado fuera de funcionamiento tras bombardeos del ejército israelí, anunció el director adjunto de la Autoridad de Energía del Enclave Palestino. Deportes indican que dos proyectiles israelíes alcanzaron uno de los tres tanques de combustibles de la central eléctrica. Le voy a mantener al tanto de ello, ya que se trata, no cabe duda, de una instalación completa y absolutamente estratégica, como usted podrá pensar. En otras cosas, más sanciones contra Rusia. Atención, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció nuevas sanciones contra Rusia. Dijo en conferencia de prensa que su gobierno va a imponer nuevas sanciones a la economía, no a los individuos, a la economía rusa en materia de energía, armamento, finanzas, tecnología y productos específicos que evidentemente no detalló. En coordinación, la Unión Europea alcanzó un acuerdo para adoptar un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, acusada de desestabilizar Ucrania. Los embajadores de 28 países miembros adoptaron sanciones que incluyen la restricción al mercado de capitales europeo, a los bancos públicos rusos, además de una veda al armamento a Rusia, así como restricciones a la venta de material con doble uso, es decir, civil y militar, o bien destinado a la industria petrolera. Muy importante, porque se trata de la principal industria de la economía rusa. Bien, me voy precisamente allá a Washington. Damas y caballeros, un México americano llega a un ministerio de Estado. El exalcalde de San Antonio, Julián Castro, nieto de una migrante mexicana huérfana, fue juramentado esta semana como secretario de vivienda de los Estados Unidos en una ceremonia en la que el presidente Barack Obama lo calificó como un líder probado. Está hablando de Julián Castro, demócrata, casi 40 años, 39 años, nieto de un inmigrante que dejó México para sentarse en los Estados Unidos cuando era pequeño, cursó solo hasta el cuarto año de primaria y lo que son las cosas. Él ha llegado, el hijo, Julián Castro, ha llegado a una secretaría de Estado en los Estados Unidos y fue exaltado por el presidente Obama como un líder de la causa habitacional. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un verdadero ejemplo del llamado American Dream. ¿A poco no? Probablemente se trata del hispano con mayor jerarquía en el gobierno de los Estados Unidos o en el gabinete como tal del presidente de los Estados Unidos. Bien, vámonos a otras latitudes. En Venezuela conmemoran un natalicio de Hugo Chávez. El gobierno venezolano conmemoró el natalicio del fallecido expresidente Hugo Chávez en medio de una crisis económica de no te menés, o sea, no te entumás. Y, claro, esta polémica desatada por la detención temporal en Aruba de uno de los más estrechos colaboradores militares de Hugo Chávez o del extinto líder por supuestos vínculos con el narcotráfico. Las celebraciones oficiales se iniciaron con un acto en el cuartel de La Montaña, al oeste de la capital, donde reposan los restos de Hugo Chávez. Paralelamente aventaron la casa por la ventana, se organizaron homenajes en todo el país, particularmente, claro, los oficiales en la sabaneta, que es la cuna del extinto líder comunista. El presidente Nicolás Maduro también declaró que el mismisísimo pajarito de su campaña le reportó, le informó que Hugo Chávez estaba feliz ayer en ese año. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Síganos en arroba blureportmx o personalmente en arroba cirodim y, por supuesto, manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.